No sabe de esto, porque hemos hablado tanto, llevamos desde el miércoles de la semana pasada, concentrados en Acapulco, pero siguen ocurriendo estas cosas. Otra vez van las imágenes, iba a decir de toda la vida, pero cuando menos de todos estos últimos años, son los saltos de Jalisco, otro robo a un tráiler que llevaba vehículos nuevos. El tráiler se dio sobre la autopista que va de Guadalajara a Lagos de Moreno. Pero todo esto, mientras se da la tarea de reconstrucción en Acapulco, en otros lugares del país, siguen ocurriendo estas cosas. Un camión en el sentido contrario de la carretera Lagos-Guadalajara graba el robo. Hombres armados detuvieron un camión odriza entre el kilómetro 68 y 69 de la autopista, a la altura de Tepatitlán. Es la 1 y 20 de la tarde de ayer. Dos hombres con armas largas se observan en el video. Al inicio de la grabación se ve cómo bajan una camioneta y se la llevan, aún con las protecciones de la agencia. Minutos después aparece otro hombre armado del otro lado. Reportes de inteligencia señalan que se trata de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que bajó y robó del camión odriza cuatro camionetas. La Guardia Nacional logró recuperar sólo dos, después de que se reportara el robo. Los autos recuperados fueron llevados a una agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Són frío de la Fiscalía General de la República.